Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy iniciamos hablando de un nuevo paro que afecta al país y el cual arrancó con bastante fuerza, el paro minero. Paralizadas vías en el Valle, Antioquia, Caldas y Rizaralda, decenas de manifestantes detenidos, policías heridos y hasta camiones incinerados. Los mineros artesanales reclaman 15 puntos, entre ellos la derogación de un decreto que permita a la policía, le permite destruir equipos y maquinarias que estén en sitios de explotación que carezcan de títulos. ¿Qué tan grave será el paro? Minero y los demás, tema de debate esta noche en 360. En el segundo bloque hablaremos de todo lo que está pasando con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, donde habría supuestas deserciones, capturas y hasta informes de cómo han incrementado los secuestros. El ELN, cuyos jefes claman por un proceso de paz, habría sido golpeado por la captura de 16 de sus miembros en el departamento de Bolívar y la desmovilización de 31 presuntos integrantes de un llamado Frente de Guerra Sur-Occidental. ¿Qué pasa en el ELN y por qué crea tantos interrogantes estas recientes deserciones? Vamos a debatirlo con nuestros invitados y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a todos. Y qué placer darle la bienvenida a esta noche 360 a José Obdulio Gaviria, a Luis Celis y también al exministro Camilo Ospina. Gracias por aceptar la invitación, qué gusto tenerlos esta noche. Bueno, empezamos con el tema del paro. Ministro, exministro, ¿cómo ve usted lo que ha sido este paro minero? Bueno, uno puede mirar diversos sectores, es distinto. Cuando uno mira el Valle del Cauca, uno encuentra claramente que estamos hablando de la colonización del Dagua, que es un desastre ecológico de primer orden. Y encontramos claramente una influencia histórica al frente de 30 de las FARC. Entonces estamos hablando claramente de una mezcla que uno sí podría pensar que tiene clara incidencia sobre lo que ha venido pasando ya en el norte del país, en la frontera con Venezuela. Y podríamos pensar que se están uniendo lazos con una sola versión. El tema antioquénico... ¿Hay legitimidad? Empezando por ahí, es decir, o esto es mera infiltración y... No, ahí hay un problema muy grave y es que... Mire, se lo pongo una palabra sencilla. Es cuando uno habla de minero tradicional, uno habla de gente que saca el mineral de alguna forma artesanal. Pero aquí estamos hablando fundamentalmente de gente que tiene dagas, que tiene dragas, que tiene unos equipos muy importantes y hay una vinculación clara entre una migración del narcotráfico y las BACRIM y también parte de la guerrilla con la explotación minera. Es decir, hay una clara evolución de la ilegalidad hacia la minería ilegal. ¿Cómo lo vio usted, Luis? ¿Usted lo ve de la misma forma? Es decir, este paro, muchos están diciendo, y empezando por el gobierno, eso puede estar muy manipulado o acá hay unos intereses reales. Y hay unas reivindicaciones también que hay que escuchar y poner sobre la mesa. No, yo creo que el tema minero en el país es caramitoso. O sea, si tú ves en todos los órdenes, en el orden ambiental, en el orden social, en el orden de la regulación de las relaciones con los entes territoriales, en el orden de la tributación, del manejo de las reglas. O sea, yo, si tú ves, me parece que el país debería, y ha faltado mucho, hacer una difusión y un debate del reciente informe de la Contraloría. Que me parece que es el estudio más juicioso que se ha presentado. Empezando que dice, ¿cuáles? Muchas no tienen ni siquiera licencia ambiental y habla de grandes multinacionales. Sí, yo creo que ahí, o sea, uno, digamos, lo tiene que partir de que en el tema minero hay mucho por hacer y muchas cosas que están funcionando muy mal. No de ahora, sino que se han agravado. Eso no quiere decir que en el sector también haya ilegalidad, haya malas prácticas. Pero me parece que lo central es reconocer que es un sector que requiere una revisión a fondo. A fondo. O sea, un pueblo y bienvenido. ¿Y usted cómo lo ve? Porque eso es otro paro. Eso no es cualquier paro. Estamos en seguidilla de paros. Pero no puedes hablar de paro minero. Hay que hablar de un movimiento. Incluso en un documento que no utiliza el gobierno, y no sé por qué, que me lo entregó a mí alguien del gobierno, del 16 de septiembre, y las FARC dicen lo siguiente. ¿Por qué las FARC? Porque esto es del... Ya te entregaron algunas copias del archivo Cano. No. No te las van a entregar nunca. Entonces queda muy mal parado el gobierno. El gobierno entró en un juego político con las FARC que no debiera haber entrado. A las FARC había que perseguirlas. Que no quiere decir que a la gente que esté en las zonas donde están las FARC había que perseguirlas. Que es distinto. Y entonces, en ese documento que le envía Iván Márquez a Alfonso Cano para el plan de trabajo por la independencia definitiva 2010-2014, se habla claramente del desarrollo de una campaña nacional de movilización social desde un paro cívico nacional hacia una insurrección de masas. ¿Y está evolucionando en ese sentido? No, y además todos los puntos se han cumplido, porque tiene puntos relacionados con comunicaciones, con ideología, formación internacional, que ahí sí que lo han cumplido. Entonces, el gobierno está preso de su propio invento. ¿Cuál es su invento? Hablar con las FARC. Y ahora, el tema de minería, ¿por qué lo uno con los demás? Mire, tres asuntos cruciales abocan hoy la discusión interna de todos los archivos de las FARC. Lo puedes, cuando te logres con una garganta profunda encontrar el archivo Cano, vas a encontrarlo. Primero, zonas de reserva campesina, que son zonas liberadas en el lenguaje magoísta y que tienen mucha importancia, son trascendentales. Tengo ahí... Bueno, ese es uno de los puntos primeros y primordiales que se está negociando y que se negoció en el punto agrario y además de lo que están pidiendo en el catatumbo. Segundo, coca. Y entonces, el segundo punto del catatumbo es, no nos tumben la coca. Erradicación de cultivos. No, no lo erradiquen. Y tres, la minería. Porque la minería ha reemplazado un poco una fuente que ellos habían ya abandonado. Esto está diciendo, mientras usted está hablando, los televidentes están viendo el Twitter que puso el presidente Juan Manuel Santos. Ahí está. Con mineros, bienvenidos al diálogo. Bueno, respetamos, por supuesto, la protesta social, pero sin bloquear carreteras y todo lo demás que ustedes ven ahí. Sí, entonces, la minería de las FARC, porque es que hay minería de las FARC. Y además, no es que sean gentes de las FARC. Que no me vayan a creer allá quienes nos estén escuchando. Yo estoy diciendo, no, es que los mineros son de las FARC. No. Sino que las FARC les cobran 30, 40% del total. También se sabe, y tengo en este momento que quiero hacer contacto con Mario Valencia, de Sede Trabajo, que está justamente en Medellín. Mario, bienvenido. También se sabe que hay bandas criminales detrás de la minería. Mario, aquí están las posiciones sobre la mesa. Yo le pregunto a usted también, usted es subdirector de Sede Trabajo, ¿cómo ve el tema de este paro minero? ¿Es legítimo las reivindicaciones que están pidiendo los mineros? Sí, buenas noches, gracias por el espacio. Mire, yo creo que lo primero que hay que mencionar es que fue este gobierno y el anterior los que decidieron que Colombia debía convertirse en un país minero. Así que aquí la discusión no es si en Colombia puede haber minería o no, sino que lo que se ha venido discutiendo en los últimos años es cuál es el tipo de minería que puede haber en Colombia y quiénes pueden hacer esa minería. Y lo que ha definido el Estado colombiano es que la minería en Colombia solo la pueden hacer las multinacionales extranjeras, la gran minería transnacional que está en Colombia en estos momentos. Y en ese sentido los pequeños y medianos mineros del país se han convertido en una especie de obstáculo para que el gobierno pueda avanzar en esa locomotora mineroenergética. Incluso diría que está mecanizada porque resulta que tener una retroexcavadora o que se salga en Colombia es solamente un delito si la tiene el ministerio colombiano, pero si la tiene el rumbo o si la tiene el cerrejón, ese es el progreso y ese es el desafío del país. Entonces el gobierno ha expedido un decreto, el 2235, que es un decreto que le permite a la fuerza pública perseguir a todos los mineros que no tengan un título minero. Y el problema está en que Colombia solamente tiene título minero las multinacionales y los mineros artesanales no tienen título minero. Usted lo que está diciendo en pocas palabras, y ya lo pueden debatir ustedes, ¿están de acuerdo o no con Mario? Es que para hacer minería en Colombia hay que tener un pasaporte extranjero. Exactamente. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo aclararía, mire, con el gobierno del presidente Uribe todo el mundo era bienvenido a la minería, simplemente regulada, y para eso incluso había una gran actividad estatal en los departamentos, regulándola. Con el presidente Santos no hay minería grande ni pequeña. ¿Tengo una de las dos? Yo le agregaría algo. La minería es una actividad de impacto ecológico importante y tiene que ser regulada y controlada. Ahora, se vio una migración clara de la coca hacia la minería, hacia la minería ilegal. Entonces yo no creo que el tema es una draga, yo creo que hay muchas dragas en poder de gente legítima, creo que hay muchas licencias en manos de colombianos, y quizás la gran minería requiera capitales que no existen en el país o que no hay interés de invertirlos en ese campo. Aquí se ha adoptado mucho el tema fundamental de cómo se han dado justamente esas concesiones. Se ha visto el caso Cerro Matoso, se ha visto el caso del escándalo de la Drummond en la bahía de Santa Marta. Es decir, la pregunta que muchos se hacen es, aquí sale un sector, un sector artesanal a protestar. Inmediatamente lo primero que se dice es, ahí se han filtrado las FARC, que puede estar. No en todo, porque por ejemplo las comunidades negras del Chocó son otra cosa, ellos son otro problema, pero sí están plenamente afectadas por el paramilitario, no tanto el paramilitario sino las Bacrín. Claramente hay una penetración para la explotación del oro de Bacrín. Y se lo pongo en términos claros, es claro que las comunidades no tienen los recursos para utilizar la infraestructura que está apareciendo en las zonas de... Y vea, una cosa, Hassan, muy importante, que cuando no hay gobierno, cuando hay un mal gobierno, los líos tienden a crecer. Eso es una relación de una proporción inmediata. Entonces, no hay respuesta, y las respuestas son absurdas. Estuve oyendo con mucho juicio, y varias veces la declaración del ministro del Interior, hoy en una cadena radial, no tiene idea de lo que está pasando, y no tiene idea de cómo enfrentarlo. Inclusive se van a tomar el pelo. Viene la cadena de paros, y yo se lo pregunto también porque usted la ha visto. Han enviado, por ejemplo, al Catatumbo, enviaron al alto consejero para el diálogo social, no funcionó. Fue el ministro del Interior, viceministros, vicepresidente, no ha funcionado. Ahora estamos viendo paro minero, y ya se está anunciando además otros paros. Vienen más. Esto es una seguidilla. Salud. No se sabe si hay profesores. O sea, viene una seguidilla. ¿Esto qué es? ¿Esto es falta de gobernabilidad? ¿O cuál es el sentido real de lo que está pasando? No, yo creo que, bueno, tú planteas varios temas, pero me parece que yo quisiera resaltar dos. Uno es que este es un tema que no es nuevo. O sea, el tema minero, yo creo que, digamos, como lo planteó Mario Valencia, Colombia decidió desde el 2003 abrirse a... El tren minero. Un minero. Exactamente. Y empezó a motivar las inversiones extranjeras y ahí se empezó, digámoslo, a colocar los ojos sobre Colombia y en particular sobre los yacimientos más fáciles de explotar, digamos. O sea, como... Entonces, ese es un tema que no está resuelto a nivel de institucionalidad, de normatividad. No tenemos código minero, no tenemos la institucionalidad, es muy reciente que se ha creado. Pero, digámoslo, y ahí hay muchas tensiones que están por resolverse. Y evidentemente el segundo tema que tú planteas, y yo comparto, es que hay una debilidad en el gobierno para atender las dinámicas sociales conflictivas. O sea, aquí tenemos dos locomotoras en crisis, la locomotora rural y la locomotora minera. Y yo creo que ahí falta atención, hay falta... Pero no son temas nuevos, no son temas nuevos. Yo creo que se agravaron durante el gobierno del presidente Uribe. En lugar de mejorarse el tema rural y el tema minero, se agravaron. Ya lo pueden debatir ustedes. Pero mire, no sé cómo estén ustedes en conocimientos del tema práctico, pero está totalmente bloqueada la parte administrativa de la minería en Colombia. Totalmente. Y la reglamentación interna del gobierno respecto a las licencias ambientales es nula. O sea, hoy prácticamente no hay forma de conseguir... La misma Contraloría. Están dando licencias ambientales para tres y cuatro años. Tengo que ir a la pausa, pero la Contraloría, el informe que usted menciona, es de los más impresionantes en cuanto al manejo ambiental y economía. Vamos a la pausa y ya regresamos a 360. Han llegado más de 600 personas procedentes del Chocó en un intento por bloquear la vía que conduce de Buenaventura, Cali, a la altura del sitio conocido como Córdoba. Allí en un conato de bloqueo, allí la Policía Nacional ha intervenido empleando la fuerza de manera moderada, retornando nuevamente la vía en su total normalidad. Invitamos nuevamente a la comunidad minera que estamos nosotros, hacemos los acompañamientos en estas protestas, pero por ningún motivo vamos a permitir que la vía sea bloqueada. Regresamos a 360. Antes de ir con Mario Valencia a Medellín, les voy a leer más o menos lo que ha estado pasando. Tema de Buenaventura, muy preocupante. Mire, todo el día bloqueada la vía, unas 2.000 personas concentradas en el sector de Córdoba, a 20 kilómetros del puerto. Bloqueo, dejaron de moverse 1.500 tractomulas y otros 3.500 vehículos de servicio público y particulares, inmovilizado. Ahora, yo aquí me encontré con una carta, y Mario se lo pregunto a usted directamente que está en Medellín. Esta carta la envía alguien de los legisladores en Colombia que más ha estado pendiente del tema minero, porque hay varios, uno puede hablar de David Barguil, uno puede hablar de senador Robledo, hay muchos, pero esta carta se la envía el senador Robledo al presidente Santos. Y le voy a dar la fecha, que la tengo acá. Le está contando exactamente lo que está pasando hoy en el país. Hoy se lo está contando, punto por punto. Y la carta tiene fecha del año pasado. Bogotá, 10 de abril del 2012. Con los cafeteros pasó lo mismo. Dijeron que pudieron prever exactamente todo lo que iba a pasar con los cafeteros y no se hizo nada. Yo le pregunto a usted, ¿ustedes ya sabían que esto podía pasar? Mario. Bueno, yo creo que es importante contarle a sus televidentes que estos paros son la consecuencia del desastre económico que se está produciendo aquí en Colombia. Es que aquí no hay nada que esté funcionando bien. La industria es un desastre, la agricultura es un desastre, en la minería los únicos que pueden hacer minería solo se tienen un pasaporte extranjero. Y este paro pudo haberse evitado. Pudo haberse evitado si el gobierno tuviera voluntad política de coger a unos colombianos que han desarrollado minería durante décadas e iniciara un proceso serio de formalización. Porque estos colombianos, si usted se da cuenta, Hazal, esos colombianos lo único que están pidiendo es que los dejen trabajar. Ellos ni siquiera están pidiendo plata. No están diciendo, déjenos trabajar, reconozcan que somos mineros, no nos tira el ejército, no nos tira la policía, queremos hacer parte de la legalidad, de la institucionalidad. Y el gobierno, como ha respondido, yo creo que de manera equivocada, ha respondido estigmatizándolos, criminalizándolos, aprobando decretos que les permiten destruirle su maquinaria sin un proceso judicial, sin derecho a tener perspectivas procesales, sino que simplemente les quema la maquinaria y la maquinaria se queda quemada. Entonces, yo quería decir finalmente sobre este punto que no es cierto que todos los colombianos que sean dineros y tengan una maquinaria estén asociados con grupos armados ilegales. Hay que tener una retroexcavadora que en Colombia no convierte rico a nadie. Eso es tanto como decir que el que tiene un bus o el que tiene un camión es un millonario en Colombia. Eso es un instrumento de trabajo que es el resultado del avance científico y del avance tecnológico. Pero no se puede negar, Mario, que las bandas criminales sí están en este momento metidas en el negocio de la minería que les interesa mucho ese negocio. Las bandas criminales están extorsionando a los mineros. No se extorsionan. Las bandas criminales extorsionan a los mineros así como extorsionan a un tendero, así como extorsionan a un conductor de un camión, así como extorsionan a un conductor de un bus en un municipio. Ah, es que si este gobierno decidió que era mejor que tener presencia de la fuerza pública, de la policía y del ejército en todas las zonas y era mejor tener ese diálogo con los actores armados, como les dicen ellos, estamos llevados. Mire, es muy importante oír al ministro. ¿Sabe lo que dijo el ministro? Cuente qué dijo. Dijo que... De todo lo que ha dicho, porque tengo catatumbo, paro minero y todo lo demás. En declaraciones, el 17, dijo que ya había arreglado con los mineros del Chocó. Eso lo dijo. Sí, en público. ¿Y esto qué es entonces? No, porque es que no saben con quién hablan. Ellos se van a tomar trago y a hablar paja. Eso es lo que hacen ellos. Ellos no tienen un conocimiento. ¿Cómo se explica que se cree una alta consejería para el diálogo social y que esa consejería, al parecer, resultados no da, pero no da ninguno? ¿Sabe qué dijo ese alto consejero en una declaración del periódico El Espectador? Ojalá los encuentre usted ahí. A mí lo que me tienen aquí es rascándome la barriga. Calentando sillas, dijo. Está lo mismo que cualquier conflicto, cualquier situación en la vida requiere una estrategia y una táctica. Una estrategia que es saber hacia dónde voy y una táctica que es saber cómo lo hago. Pero mire, ¿cómo es posible? En Colombia hay una realidad y es que hay 450 mil productores mineros desde hace décadas y el gobierno lo que quiere hacer es desconocer eso. El gobierno no quiere reconocer que en Colombia hay mineros desde hace 500 años hay municipios como Marmato que llevan 520 años siendo minería y sencillamente el gobierno a través de un decreto y de unas resoluciones lo que quiere hacer es desconocer eso y despejarle el camino, allanarle el territorio para que llegue la gran minería transnacional que esa sí tiene todas las garantías, todos los beneficios, confianza inversionista, exenciones de regalías y de impuestos. Mire, le voy a leer un extracto. Yo discrepo de que sean contradictorias esas dos formas de minería porque el Perú lo está demostrando. Claro, pero mire, le voy a leer extractos. Un pequeño extracto. Es una carta. La pueden ver ustedes. Luis, mire lo que dice el senador Robledo. Sencillo. Los pequeños y medianos mineros, artesanales y empresariales por parte de su gente respetable ejercen la actividad en medio del abandono social en cuanto a la legalización, créditos apropiados, asistencia técnica, seguridad social y educación ambiental. Falta de respaldo, además, en cuanto al monopolio de títulos por parte de las transnacionales que están a base del poder de desaviar una mejor manera de actividad. Es decir, uno se pregunta si ese tren minero que hablan es un tren minero es para los grandes. Pero a los pequeños, en el momento en que se van a paro, a eso se les da desgaz. Sí, no, yo creo que es que nuevamente estamos, digámoslo, desconociendo la realidad del país. O sea, la realidad del país es que aquí tenemos que convivir grandes, pequeños y medianos con garantías para todos. Yo creo que aquí... Garantías y apoyo. Yo creo que aquí me parece que nuevamente realmente las garantías y el apoyo, como dice el doctor José Odulio, y las grandes gabelas están para los grandes. ¿Cierto? Hay política, hay incentivos, impresionantes. Las cifras, por ejemplo, del Cerrejón y todo eso, digámoslo... ¿Rotoso? Sí, todas las... Digámoslo, si uno mirara esos tres casos, por ejemplo, pues uno miraría realmente que ahí el Estado está haciendo pésimos negocios y su capacidad de regular, de controlar. Entonces yo creo que, digámoslo, me parece que como en el tema rural hay muchas cosas por reformar, por cambiar y por transformar, por reorganizar el sector. Igualmente en el sector minero. Y son dos sectores que están chocando. ¿Cierto? O sea, tenemos que hacer minería responsable logrando reordenar el mundo rural también para la agricultura. Entonces, digámoslo... Y todos los llamados que, por ejemplo, se han hecho en el tema ambiental. O sea, aquí estamos... ¿Qué es ese otro punto? Estamos jugando con el agua, que realmente somos un país privilegiado con el agua, pero si no lo hacemos... Si no hacemos esta minería bien, que no se pueda hacer en todas partes. Pero si pudiéramos matizarlo, usted diría, y se lo pregunto a ustedes también, Mario... El gobierno de Santos no está persiguiendo a estos mineros informales porque estén haciendo un daño ambiental. O sea, el que en Colombia... El que esté pensando... El que esté pensando que Juan Manuel Santos está quemando las retroexcavadoras porque quiere defender un río, quiere defender la biodiversidad, no sabe dónde está parado. Pero usted no puede negar tampoco que la gente... El que se está quemando es porque quiere abrir el paso a las grandes. Porque aquí opera... Cerro Matoso opera sin licencia ambiental. No tiene licencia ambiental, lo ha dicho la Contraloría General de la República. No tiene licencia ambiental. No, 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 no. acaba de votar... Aquí le dicen que eso no es cierto. Eso no es cierto. Es decir... Pero claro que es cierto, lo está diciendo Contraloría. Sí, pero lo que tiene que decir ese Ministerio de Ambiente y cerrarlo, si es el caso. Yo creo que la gran minería es parte de la estrategia de crecimiento del país y eso no se puede desconocer ni se puede macartizar. Lo que tampoco se puede olvidar hay una gran minería histórica que nunca... que no hemos trabajado lo suficientemente bien. El daño ambiental que estamos causando con el manejo del cianuro y con el manejo del mercurio es infinito. Es decir, es un daño al mundo. Es decir, al Pacífico le estamos montando unas cantidades de mercurio increíbles. La gente no sabe los daños que estamos causando allí. Pero hay un tema de fondo también y lo han puesto todos estos legisladores que están en contra de la gran minería. Dicen, la minería que se hace en Colombia en este momento de cielo abierto es una minería que está prohibida en Canadá, está prohibida en Estados Unidos y aquí la estamos practicando como si fuera la última tecnología. Y es una minería que en este momento usted va a Estados Unidos y Canadá no la pueden hacer. Lo que está haciendo exactamente es aromatoso. Eso depende de la viabilidad de explotación. Eso no es exactamente cierto. Hay de toda clase de minería hacia el abierto y hacia el abierto y depende más de las minas y de las condiciones. Yo creo que lo que pasa es que tienen que convivir las dos estrategias. Es decir, uno no puede renunciar a la riqueza nacional y pensar que entonces no vamos a hacer minería o es una decisión de fondo. Entonces puede ser. Puede que nosotros le da Costa Rica y somos un país verde y cancelamos la minería. Eso se puede hacer. Por el momento no es lo que hemos decidido. Claro, se le ha apostado a un tres mineros. Tenemos que tener en cuenta también que la minería tradicional existe. El problema concreto es la penetración que ha tenido de fuerzas irregulares. La reacción que hay que tener y la fuerza que hay que ponerle a esto es básicamente cómo neutralizar que el crimen se apodere de una actividad que fue histórica y que distorsione comunidades alejadas y desprotegidas. En este caso puntual, para que empecemos a dar las conclusiones cada uno de ustedes, el gobierno ¿cómo lo ha hecho? Díganmelo en 20 segundos. Como todo. Mal. ¿No ha hecho? ¿No ha hecho? No ha hecho. ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que aquí se requiere una amplia concertación con todos los actores y el gobierno está en modo de diseñar una estrategia realmente creíble y convocante para ello. Mario, deme usted en 20 segundos sus conclusiones. ¿Cómo ha manejado el gobierno esto? No, mire, yo creo que yo estoy de acuerdo en que aquí debe coexistir la gran minería con la minería tradicional y lamentablemente lo que está pasando ahora es que la pequeña minería está siendo perseguida por el gobierno porque el gobierno es el que ha decidido que no puede convivir con la gran minería. Yo creo que los mineros no han planteado nunca que la gran minería o la minería internacional deba desaparecer del país, pero es absurdo. El gobierno está persiguiendo una retroexcavadora. En el Cerrejón están utilizando 70 mil toneladas de carbón al año y eso no es un impacto ambiental y eso no genera ningún debate en el país. Yo no sé si esa declaración del gobierno exista, pero si existe es absurda. La pequeña minería y la mediana minería debiera ser incluso el pilar del crecimiento, producir un gran efecto positivo sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, las exportaciones y sobre todo el empleo. Sería absurdo que un gobierno... ¿Y con la tecnología que existe hoy? Eso es posible. Es viable. Sería absurdo que tenga esa política. Si la tiene, que no la conozco, estaría de acuerdo plenamente con el señor. Vamos a la pausa, señores, y volvemos para el segundo tema. Vamos a hablar del ELN, hagamos la pausa en 360 y ya regresamos. El pueblo está cansado también de la guerra. Los mismos soldados también se cansan de la guerra. Todos los colombianos nos cansamos de la guerra. Entonces, el llamado es a que todos lleguemos a una conciliación entre colombianos y no nos sigamos haciendo la gran... nosotros mismos que pienso que es suficiente. No derramemos la sangre y sigamos luchando por la paz. Regresamos a 360. Esas son las declaraciones de alias El Tigre. ¿Usted cómo ve el tema de la desmovilización? ¿Cómo le parece? No, pues yo no había escuchado estas declaraciones, pero me parecen unas declaraciones sensatas, o sea, unas declaraciones de un colombiano que llama a buscar un camino de conciliación, que dice que se ha cansado de la guerra. Me parece que, digámoslo, digámoslo, creo que... ¿Qué nos dice eso también del ELN en este momento? Están... El ministro de Defensa, por ejemplo, Pinzón, dice que están asediados y que esa es la razón por la cual se están entregando. ¿Es esa la razón? Bueno, yo creo que este no es un hecho nuevo. Yo recuerdo que en el 2007, en la época de la negociación entre el ELN y el gobierno del presidente Álvaro Uribe, se desmovilizó todo un frente en Antioquia, el frente Orgeleser-Gaitán. Entonces, digámoslo, que no es nuevo. Por supuesto que esto es un campanazo para el ELN, o sea, el ELN tiene que pensar su presente, su futuro. Creo que el presidente lo utiliza políticamente, va a la zona, recibe a los combatientes, se genera una especulación por los uniformes tan nuevos, pero yo creo que eso no hay que ponerle tanto cuidado. Aquí hay un hecho concreto y es que un grupo de guerrilleros del ELN se desmovilizó y ha mandado un mensaje conciliador. José Obdulio, ¿usted cómo lo ve? Esa es la vía a desmovilización y luego mirar qué delitos se han cometido para saber quién es un objeto de tratamiento benigno y quiénes tienen que ir a la cárcel. ¿Usted considera este es el camino que se deberían hacer? Prácticamente todos. Ahora, me parece un poquito frívola el debate sobre los vestidos y eso. Lo que habría que ver es la verdadera pertenencia a la organización y eso se hace con una buena entrevista de inteligencia. Inteligencia del ejército y de la policía saben más que los politólogos sobre la... Bastante más. Mucho más. Claro. Incluso un examen psicológico. Usted sabe que cuando se fue a desmovilizar el grupo que salía de la cárcel con los 150 miembros de las FARC, el presidente Uribe dijo, váyanse para la casa si están arrepentidos. hubo un examen jurídico de inteligencia y psicológico. Tres. Y coincidieron en ocho de los que se iban a desmovilizar en que no eran desmovilizables porque eran personas que iban a reincidir. De manera que habría que examinarlo y me parece que es un lo serio. Yo apruebo todos esos actos de desmovilización y me parece que es lo que hay que fomentar. Acá hay otro tema y también se lo pregunto cómo lo vio usted. ¿Cómo lo vio usted? Yo creo que la desmovilización es real salvo que haya indicios muy serios que yo no tengo para pensar lo contrario. Pienso que es el camino real y que obedece también a un proceso de desgaste del ELN natural. No es nada nuevo tampoco estoy de acuerdo pero también obedece a un hecho y es que las FARC están intentando absorber al ELN en este proceso de cambio. El ELN lo cogió mal parado porque al final del gobierno Uribe el ELN quedó muy mal. Él quedó con realmente tres frentes operativos que era el frente de Nariño el frente de Antioquia y que era el frente del Catatumbo. Él no tenía más. Todo coca. Todo coca. Si usted mira los tres sectores son coca. Entonces él quedó supremamente mal parqueado con los mandos afuera. El ELN no tiene comandantes dentro del país. Todo el COCE el comando central está en Venezuela está en Valencia en lugares conocidos casi que si no daba 10 minutos le daba la dirección. Están identificados. Sí, sí, sí. Ellos viven muy cómodos muy tranquilos. De vez en cuando Pablito se pega unas intentadas de entrar no dura mucho porque se detecta muy rápidamente y sale. ¿Sabe una curiosidad para los televidentes que es Hassan que no se conoce? El fundador del ELN todavía vive. Es un viejito que vive en Cuba y no habla con nadie. Pero es como una persona cercanísima al régimen y nadie tiene contra él persecución judicial. porque el ELN es una creación de Cuba porque las FARC no lo vive en Cuba. En ese sentido frente a lo que se está hablando y frente a la petición que ha hecho el ELN también y que el gobierno ha escuchado esa propuesta de decir bueno, sentémonos a negociar. Claramente el ELN ha dicho lo siguiente no me condicione el diálogo no lo condicione el día de hoy también se efectuó una captura en Bolívar 16 guerrilleros del ELN 8 de ellos menores de edad la mitad. Normal absolutamente normal Felicitación al ejército o a la policía o a la autoridad que haya hecho esa operación me parece que este es el camino Como diría el gobierno se acuerda que ahora están muy insistentes el presidente Santos y Timochenko ese es el camino se felicitan recíprocamente pues yo mando felicitar también al ejército y a la policía porque esa es una operación Esas capturas se produjeron en el municipio de Morales Batallón de Selva número 48 del ejército nacional arrestaron 8 menores de edad Estamos hablando de Morales Magdalena Medina Exacto Entre los detenidos están dos supuestos cabecillas del ELN alias El Calvo y alias Julián 8 menores de edad ¿Qué está pasando entonces ahí con el ELN? Porque por un lado están pidiendo el diálogo por otro lado se están efectuando capturas y por otro lado se están desmovilizando Y los están absorbiendo Entonces ¿Cómo encuadra esto todo? A ver yo creo que y lo he dicho aquí y en muchos escenarios lo mejor para el país es que se establezca una mesa gobierno ELN Esa mesa tiene dificultades yo creo que de parte y parte yo creo que de parte del ELN la aspiración de una agenda muy grande de temas y de parte del gobierno un deseo de que sea un proceso muy restringido en la participación Creo que son los dos temas centrales que los alejan En la base de esas dificultades está el tema del secuestro de este ciudadano canadiense que se mantiene secuestrado por parte del ELN Entonces yo creo que Pero le agrego otro también Luis mire hoy está diciendo el general Humberto Guatibons que es el director del GAULA y está diciendo lo siguiente que en el tema del secuestro en Colombia se ha disminuido pero este año tienen según cifras de la Policía Nacional 122 secuestros de los cuales en ese volumen se considera que el principal secuestrador en Colombia sigue siendo la delincuencia común pero ahora viene después el ELN por encima de las FARC pone 11 secuestrados en el 2013 por encima de las FARC ahí están las declaraciones ese fue el comunicado lo están viendo los televidentes en pantalla cuando uno se pregunta si el ELN continúa con el tema del secuestro el gobierno dice miremos la posibilidad de una negociación pero no me condiciona el diálogo ¿cómo se hace? Ese es el repetido actuar del ELN con el gobierno del presidente Uribe tomaron el pelo también el presidente Uribe yo estaba presente cuando autorizó que hubiese una delegación porque había el mismo grupo de intelectuales comillas y empresarios y amigos de la paz comillas que metió a Santos en la parte práctica de este encuentro con las FARC en Cuba promovió con mucho dinero además de Europa recuerdo que hubo una denuncia incluso del mal uso de ese dinero las reuniones del gobierno Uribe con el presidente con el gobierno con el ELN y obvio cuando el presidente Uribe puso las condiciones primero se concentran segundo no hubiera ni un solo balazo terceros ceros secuestros etcétera el mismo se fue se escabulló el ELN siempre siempre ha esquivado siempre ha hecho la pantalla política y ha esquivado la realidad el ELN desde el punto de vista pragmático es mucho más político que las FARC y es evidente que su buena fe no existe pero es que por eso se lo pregunta porque evidentemente hay un sector que dice bueno hay que sentarse a dialogar lo mejor sería hacerlo hacerlo de una manera directa pero aquí está diciendo por ejemplo el director del GAULA dice mire está secuestrando más que las FARC además lo dice acá en la misma entrevista dice también es un tema económico es un tema de financiamiento el secuestro no es un tema político el ELN es un grupo muy débil el ELN con un buen esfuerzo se lo neutraliza el ELN está agonizando eso es cierto o no pues a mi me parece que esa afirmación que acaba de hacer el doctor es totalmente digamoslo la evidencia dice que no es cierto o sea me parece que el ELN se debilitó el ELN de mediados de los 90 era más grande que las FARC 7500 combatientes y se debilitó a un tercio quizás menos entre el 95 y el 2000 por el tema paramilitar y en no pocas ocasiones trabajando en coordinación con la fuerza pública en el norte del país o sea el ELN perdió Oriente Antioqueño la buena presencia en el Magdalena Medio en el Cesar bueno el Bajo Cauca o sea la debacle del ELN dura vino entre el 95 y el 2002 en todos los 8 años del gobierno del presidente Uribe se recuperó o sea se ha recuperado y se ha reorganizado por ejemplo mira tú no mencionas por ejemplo Arauca ve tu Arauca y métete a Arauca que tú conoces Arauquita Saravena Tame tienen el sabotaje sobre el oleoducto Chocó o sea digamoslo mi mensaje es no demos por sentado que el ELN es una fuerza derrotada es mejor sentarse para todo el mundo lo que pasa es que cada uno tiene que ceder y yo si creo que si el ELN se mantiene en el secuestro el ELN es una fuerza sin mando no tiene jefes no tiene jefes locales no tiene jefes presentes el ELN está manejando el mismo sistema que utiliza las BACRIN de utilizar y permitir el uso de su nombre para delinquir pero como estructura política y organizacional no la tiene no la tiene es una cosa muy delicada que clase dirigente colombiana en todos los niveles la curia el partido liberal sobre todo etc les recomienden al estado colombiano negociar con alguien porque nos tiene aquí no incluso es preferible uno aceptar su propio sacrificio como jefe de estado como ministro como soldado y policía y como miembro de la sociedad colombiana preferir el sacrificio a aceptar ese deshonor y hay que recordar permanentemente la idea de Churchill frente a las FARC y frente a la al ELN y frente a las BACRIN y frente a las AUC os han puesto a escoger entre el deshonor y la guerra tenéis el deshonor y tenéis la guerra yo creo que al ELN hay que enfrentarlo y enfrentarlo muy duro hasta vencerlo y hasta llevarlo a la cárcel vamos a la pausa y ustedes me dirán como ven el programa que viene ya regresamos ante 100 veces esta operación inteligencia al ejército fiscalía ha resultado en la desmovilización más grande que se ha hecho en la historia del ELN y el ejemplo que estos jóvenes han dado porque la mayoría son bien jóvenes lo deben seguir el resto de los miembros de estas organizaciones regresamos 360 son las declaraciones del señor presidente Juan Manuel Santos en el momento de esta desmovilización ustedes me dirán que opinan de ello no 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 eso hay dos posibilidades o es un error o es una mentira conociendo a Santos yo diría que es un error de los otros diría que es una mentira de la ELN ha habido unas desmovilizaciones inmensas y famosísimas además y con dirigentes que luego han sido personajes muy importantes de este país y que se desmovilizaron del ELN además la corriente es una organización de hecho el director principal que era León Valencia era del COSE en ese momento no porque él había pasado a la dirección otra dirección si se han dado más grandes movilizarnos más grandes pues bueno no sabría en ese momento la precisión pero yo quisiera volver al punto de que estamos ante una encrucijada con una negociación con la ATFAR que va avanzando me parece que yo creo que el tono de la ATFAR lo que Iván Márquez dijo esta semana las guerras se terminan y nosotros estamos interesados en terminar esta yo creo que yo creo que no es bueno para el país que una negociación con la ATFAR avance yo creo que yo creo que al contrario de lo que se afirma en la mesa el ELN está calculando como buenos políticos y militares que no todas las que en el peor escenario no todas las FAR van a ir al acuerdo y si ellos se quedan en la guerra ellos se van a traer a un pedazo de las FARC pero usted acaba de usar una palabra encrucijada aquí estoy viendo medios internacionales estamos en vivo son las 847 PBB hora de Bogotá encrucijada la que va a tener el gobierno ahora ¿sabe quién está anunciando paro ya? trabajadores y usuarios de la salud anuncian paro nacional esa si es una verdadera encrucijada el mal gobierno conduce al desgobierno el desgobierno a la anarquía a la anarquía al gobierno de organizaciones como las FARC las FARC no van hacia la paz van hacia su paz que es la posibilidad de que un partido FARC se convierte en gobierno en Colombia como en Venezuela quien lo creyera gobierna un partido hermano de las FARC el partido socialista unificado de Venezuela que ganó unas elecciones que ganó unas elecciones fue tan terrible señor aquí lo que yo tengo claro es una cosa si el ELN se queda solo se vuelve un blanco militar fácil entre comillas porque es que queda solo entonces la proporción de fuerzas es una proporción que se vuelve cada vez más complicada si podemos quitar 10 de los frentes que tiene el ejército en este momento y podemos concentrarlos en 4, 5, 6 de los frentes que pueda tener el ELN la situación militar es totalmente distinta cambiaría por supuesto y usted cree que el gobierno debería jugar esa carta yo creo que el gobierno está avanzando en un frente que ya es irreversible que es la negociación con las FARC buena, mala o regular está avanzando en ese frente y creo que va a ser el acuerdo porque en últimas es una decisión política de fondo que está tomada hace rato pensaría yo el punto es que le están midiendo el aceite el tema del catatumbo es una estrategia clara para ponerte presente que el tema por ejemplo no solamente se negocia en La Habana sino que se negocia en terreno y cuando se le empieza a salir de las manos las condiciones así las FARC no tenga el control total de lo que está pasando porque yo no creo pero la presión es muy grande claro pero se le mezcla pero para la opinión pública en algún punto va a parecer que sí usted cree como lo piensa Luis Ellis que es un momento de coyuntura donde es mejor sentarse con los dos actores en la mesa a dejar pasar la oportunidad yo creo que cuando uno se sienta tiene que sentarse con las reglas claras mientras las reglas y las condiciones sean claras bien pueda si las reglas son que vamos a entregar todo yo no creo que se puede pero acá el gobierno está poniendo unas condiciones y le están diciendo desde el ELN que no pongan condiciones entonces no se puede entonces no se puede pero eso es porque son más sinceros y un poquito más como menos menos mañosos mañosos y lo que pasa es que en la alfada también está haciendo lo mismo ¿usted lo ve de esa forma? no yo creo que yo creo que el ELN tiene un carácter y tiene una forma de ser a mi modo de ver un poco complicada porque a mi se me parece que el momento es el momento del cierre del conflicto o sea esto no son dos conflictos es un solo conflicto varios actores con dos actores pero es el mismo conflicto o sea no es que uno diga me parece que si deberíamos trabajar y seguir insistiendo en la necesidad con otros maños no pero digámoslo por este lado las FARC y el ELN sí pero son de signo muy diferente o sea son de naturaleza diferente son especies diferentes digamos pero rompen la legalidad de la institucionalidad sí pero no son lo mismo las BACRI y las FARC y el ELN o sea yo creo que en eso sí tenemos evidencia que no son lo mismo y yo sí quiero digamos aquí en este programa se insiste y me parece que para la audiencia es bueno pero aquí hay digámoslo siempre llegamos a un punto y es o negar la vía de la negociación como lo hace como se hace lo hace el doctor José Obdulio con la argumentación irrespetable o la vía de la negociación o sea yo creo que estamos y a mí me parece que lo mejor para el país mire lo que podríamos avanzar en el tema minero si no tuviéramos a la FARC y al ELN porque es que sí es cierto que estos actores actúan como para estados pero te da alguna pregunta hacen tributación entonces es muy complicado le hago una pregunta no como periodista sino en aras del debate usted estaría de acuerdo con un gobierno de las FARC si es elegido legítimamente por supuesto y yo no por eso es que ahí está la diferencia y la gran mayoría de los colombianos dirían no señor una banda que asesinó una banda terrorista que pretendió la toma del poder y que luego se retira de esa táctica y procede a otra no es legítima para mí lo que pasa es que la cosa es más sencilla es que es imposible porque en un país urbano como el actual la posibilidad de que las ciudades voten por estos muchachos que están totalmente en la estratosfera están pensando con un idioma están defendiendo el día del siglo XIX pero mire en aras de la discusión eso no es una novedad en este país este país ha sido gobernado por gente que ha ejercido la violencia o que fue el otro del Frente Nacional o sea que fueron los gobiernos liberales ese es otro tema después de un ciclo de violencia tan enorme y dijeron ya no nos matemos usted asocia al partido liberal como partido que ejerció la violencia o al partido conservador que ejerció la violencia según usted con las FARC y las asimila como dos fuerzas políticas parecidas señores ahí está la esencia de la necedad de Juan Manuel Santos porque es que la discusión entre usted y yo lo hemos dicho varias veces es antagónica una contradicción que no tiene solución y que solamente se resolvería con cárcel y con una prohibición absoluta de elegibilidad en cambio Juan Manuel Santos se metió en esa posibilidad y entonces nos tiene hoy metidos en todo este movimiento de masas sociales insurreccional que le permitirá a las FARC combinar las formas de lucha los movimientos sociales porque nadie puede negar que hay movimientos sociales allí las posibles elecciones en donde participe la unión patriótica como partido de las FARC y o la marcha y además las armas y además sus conclusiones mis conclusiones es en este punto el ELN es estamos lo digo nuevamente en una encrucijada entre tener la posibilidad de una mesa de negociación con el ELN o no tenerla me parece que lo mejor es tenerla pero ahí también el ELN tiene que ceder frente al tema del secuestro si el ELN se mantiene en el secuestro es muy difícil ustedes hablan del secuestro como si fuera hablando de una fiesta de niños si no si llegan a las 8 o a las 9 entonces el diálogo en sí mismo no es un objetivo es el resultado final de la paz y ese sí es el objetivo y hay que mirarlo un diálogo con gente que no pone las condiciones básicas que tiene secuestrados que está dispuesto a seguir haciendo extorsión que sigue traficando cocaína que siguen todas las condiciones delincuenciales posibles no es viable ellos tienen pero vuelvo y les pregunto ¿no se está haciendo con las FARC en estos momentos? eso es lo que se está haciendo lo que pasa es que el ELN es radical la FARC está por lo menos dispuesta a ceder algunos aspectos pero es que cuando arranca diciendo que no y que siguen en el crimen y que siguen secuestrando eso es inviable quedan 5 segundos 10 segundos ponga usted sobre la mesa no me parece que lo mejor para el país es cerrar ese conflicto con los dos actores y toca perseverar en eso yo creo que hay oportunidad y el gobierno está abierto y el ELN también hay que buscar un puente de comunicación para lograr eso Luis Ellis como siempre gracias por aceptar la invitación gracias por aceptar la invitación a usted Hazard muchas gracias ex ministro gracias por aceptar la invitación gracias a usted yo creo que de todas formas la realidad irá a las cosas yo creo que la posibilidad del ELN es llegar al final de la fiesta y tendrá que pagar los platos de eso y el debate sigue abierto y aquí en las redes nos están escribiendo todos nuestros televidentes gracias por acompañarnos y nos vemos mañana en la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo es una próxima oportunidad gracias a todos los que nos vemos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video